Esta mañana el presidente Otto Pérez Molina dirigió una reunión del Gabinete de Desarrollo Rural, durante la cual fueron presentadas las herramientas que se utilizarán para que después de la transición de gobierno se le dé continuidad a los programas de ayuda a los agricultores, que son impulsados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA. Otra de las herramientas que se estarán empleando para garantizar la continuidad y sostenibilidad de las iniciativas referidas será la creación de una Comisión para la Agricultura Familiar, que será encabezada por los viceministros de la cartera mencionada. Para DCATV informó Carlos Alonso.